Bueno, lo nuevo que se encuentra hoy día en Disney California Adventure, cual es el parque que queda a la par de Disneyland, acaban de abrir una tierra nueva basada sobre la película de Cars, se llama Cars Land. Y lo fabuloso es que ahí ahora encontramos una tierra completamente nueva, pero encontramos una experiencia fabulosa porque si uno ha pensado cómo se ha de sentir entrar a una película, ahora lo van a hacer a través de esta tierra. Ahora si han visto esa película de Cars, ya van a reconocer todo porque es exactamente como si estuvieran dentro de la película. Bueno, una cosa que ha sido fabulosa es la atracción de Radiator Springs Racers. Cubre más de seis acres de espacio esta atracción. Lo bueno es que uno no solo tiene la oportunidad de ver a los personajes de la película, sino que hasta puede convivir con ellos porque uno le va a dar el mismo recorrido entrándose a uno de los coches de la película, el mismo recorrido que tomó Ryle McQueen con su novia Sally y después de andar por esa carretera van a entrar a una montaña donde ahí se encuentran en el mundo de los personajes de la película de Cars. Entonces ahí van a ver a Mate, van a ver a la grupo, van a ver a todos, pero lo más fabuloso es que mientras que uno está dando este recorrido, lo están preparando para una gran carrera. Entonces dentro de la atracción, ahí quizá te pintan el carro o te ponen llantas nuevas, pero después de salir del taller, ahí te encuentras a la par de otro carro lleno de visitantes y de repente ahí está Luigi y ¡boom! baja la bandera y ustedes salen a una velocidad pero increíble. Y lo bueno es que nunca sabe quién va a ganar la carrera, así que se puede subir uno varias veces y va a ver algo totalmente diferente. Lo bueno de los hoteles es que le ofrece la opción a la familia de hospedarse, como dicen, dentro de la magia, porque todos los detalles que tienen los hoteles Disney no se encuentran en otros lugares. Lo bueno es que quedan a pocos pasos de ambos parques de Disneyland y de Disney California Adventure. Entonces, por ejemplo, si uno decide en hospedarse en uno de los hoteles Disney, tienen la opción en la mañana de desayunar con los personajes. Entonces, claro que todos tenemos que desayunar, pero lo bueno es que uno puede bajar a un restaurante donde encuentran los personajes, desayunar con ellos. Así que si querían ir a ver los personajes dentro del parque, pues ya, eso ya le pueden poner una X ahí, ya está. Después, caminan a pocos pasos a los parques, pero lo bueno también es que con hospedarse en los hoteles Disney, uno puede entrar a los parques una hora antes del público. Entonces, ahí, dentro de una hora, se pueden subir a los juegos, pueden ir a ver más personajes, pueden ir de compras, o sea que una hora es mucho tiempo que uno se ahorra realmente durante el día para hacer varias cosas. Lo más importante es decidir cuándo van a ir. Segundo, ingresar a la página de internet, cual es DisneylandEspañol.com, porque ahí van a encontrar los itinerarios de entretenimiento, los horarios de los parques, porque cambian durante el año, pero entonces ya sabiendo a qué hora abren los parques y qué están presentando, entonces uno ya puede ir planificando qué es lo que van a ver, qué es lo que van a hacer al llegar, porque hay muchas veces que llega la gente y se da cuenta que está grandísimo el lugar, hay más de 100 atracciones que ver, así que todo el tiempo que van a estar ahí, tienen que aprovechar de todo y la única forma de cómo hacerlo es planearlo antemano. Pero también hay unos detalles, unos tips, cuando entren a los parques con el boleto que usted entra, lleve ese boleto a las atracciones más populares, porque tienen el sistema de Fast Pass. Fast Pass es una manera de cómo ahorrar tiempo, porque de vez en cuando uno va a alguna atracción y se encuentra con una fila de digamos 45 minutos, porque es muy popular, llevas tu pass, lo introduces a la máquina, te da un Fast Pass y dice, Eddie, ¿por qué no regresas dentro de las 10 o las 11 de la mañana? Entonces, cuando regresas, te formas en la fila de Fast Pass en vez de la fila normal y en vez de haber esperado unos 45 minutos, quizá esperas unos 5 o 10 minutos, a veces ni hay bola, así que ahí te subes a la atracción y fabuloso porque te ahorras mucho tiempo y lo bueno de eso es gratis, así que vale la pena. La gente que no tiene acceso al internet puede ni amarnos y también a veces la gente que tiene acceso al internet y si no todavía desea hablar con una persona en vivo, nos pueden llamar al 714-781-4000. Ahí hay gente para asistirles, claro que en nuestro idioma, para que se sienta más cómodo uno y también por cualquier pregunta o duda, lo que sea, ahí estamos allí para que ustedes se sienten ya con mucha confianza al visitar los parques que van a aprovechar de todo y ojalá que tengan esa oportunidad de llegar con su familia porque realmente es el único lugar donde uno puede ir con la familia juntos, pasarse todo el día haciendo diferentes cosas y al final, bueno, claro que todos van a terminar así, felices.